Turbio Fondeadero Donde van a recalar Barcos que en el muelle para siempre han de quedar Sombras que se alargan en la noche del dolor Náufragos del mundo que han perdido el corazón Puentes y cordajes donde el viento vino a usar Barcos carboneros que jamás han de zarpar Torbos cementerio de las naves que al morir Sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir Niebla del riachuelo Abarrado al recuerdo yo sigo esperando Niebla del riachuelo de ese amor Para siempre me vas alejando Nunca más volvió Nunca más la vi Nunca más su voz Nombró mi nombre junto a mí Esa misma voz que dijo adiós Sueña marinero con tu viejo bergantín Bebe tus nostalgias en el sordo cafetín Llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción Llueve lentamente sobre tu desoración Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar Bordas de lanchones sin amarras que soltar Triste caravana sin destino ni ilusión Como un barco preso en la botella del frigor Niebla del riachuelo Abarrado al recuerdo yo sigo esperando Niebla del riachuelo de ese amor Para siempre me vas alejando Nunca más volvió Nunca más la vi Nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí Esa misma voz Que dijo adiós